Muchas gracias. Hoy sí, ¿eh? Todo el recorrido. Hoy sí, justificando. Hoy sí, todo el recorrido. Ya me compré de todo y ahora voy a comer asado. ¡Ay, qué rico! No, está muy bien. ¿Llevaste la vianda para que te cocinen o qué? No, pero voy a gestionar para mañana. Ahora voy a averiguar cómo funciona y mañana me traigo el tupper porque mañana vuelvo. Pero miren esta parrilla. Llévenla. Si tienen ganas de comer asado, discúlpenme ustedes, pero miren esta tremenda parrilla. Me voy a correr, voy a pasar por acá adelante la cámara. Permiso, tele en vivo. Y voy a saludar al gran Mario que está acá haciendo todo el asado. Estamos en eso, estamos en eso. Y bueno, igual que el año pasado, estamos acá. Anduvimos bien el año pasado y este año nos volvimos. Bueno, ¿cómo funciona la parrilla solidaria? Ya veo que desde tempranito mucha gente se acerca. Veo chorizo, tiradasas. Hasta riñones hay hoy ahí. De todo. Bueno, y es fácil. Digo, vienen, traen. No tenemos nada. No tenemos cubierto, no tenemos vaso, no tenemos nada. Vos tenés el fuego, la parrilla. La parrilla. La carne la traen, nosotros se la asamos. Totalmente gratuita. Y bueno, y después tenemos las mesas allí frente al escenario, mesas, sillas, que da para sentarse, comer, pasar una linda tarde. Por ejemplo, ahí, mirá, le voy a decir a Pablito, ahí tenemos un muchacho que vino con los muslitos de pollo, los tarritos de sal, entonces le ponen la sal. Seguro. Entregan ahí, vos le das un numerito. Ahí está, le damos el número y queda la mercadería marcada, como si estuviese acá. Tiene el número ahí. Bueno, y está, y con el número, ellos retiran luego. Ahí pregunta, el amigo que acaba de dejar los dos muslos de pollo, pregunta, ¿más o menos en cuánto tiempo? ¿Una hora, le dice? En una hora vuelve. Está perfecto, eso lleva lo de él. ¿Y puede comer acá en las mesitas que están acá o por algún lugar de...? Sí, sí. Que hay un montón de espacios. Sí, hay lugar por todo el prado. Importante el tema del horario. Ah, eso mismo me importa. Importante el tema del horario. Nosotros abrimos a las 10 de la mañana. Recepcionamos mercadería hasta las 21 horas. Bien. Y cerramos a las 22, 22.30, ¿está? O 23. Pero lo importante es recalcar que se recepciona mercadería hasta las 21 horas. Perfecto. Y a las 10 abren las puertas, o sea, que a las 10 ya... A las 10 ya pueden traer la comida a gusto y nosotros ya estamos pronto para sacársela. Mario, decime una cosa, porque parrilla solidaria, esto es gratuito, pero la gente se pone, dejan alguna cosita. Siempre, sí, sí, siempre una propina, siempre una propina. El uruguayo en ese sentido no falla. Escucha, yo mañana voy a venir. Seguramente me traigo, no sé, una tirita de asado. Venimos con Pablito acá, con Tati. ¿Podemos traer algún integrante del equipo de desayunos informales? Toda la gente que quiera. ¿A Jocas, por ejemplo, lo invitás? Sí, cómo no, que venga, sí. El Coco sobre todo. El Coco justo hoy no está, por eso no te pregunto. Lo invitás, bueno, pero lo podemos traer. Viste que él viene solo, él no hace falta. Lo traemos a Coco, que se cante unos temas acá, imagínate. Aparte tenés el escenario enfrente. Lógico, ya está, ya lo tenemos, hacemos solidario también eso. Bueno, arriba el bohemio, ¿estás contento que ganó? Sí, sí, sí. Gran hincha de Wander, siempre en el Viera. Siempre en el Viera, siempre en el Viera. Lo seguimos por todos lados también, lo seguimos por todos lados. ¿Te gustó la elección? Sí, pero te veo en la cancha. ¿Te gustó la elección de Pacheco? Sí, sí, sí. Hay que dar la oportunidad. Se arrancó ganando, así que bien. Yo lo veo muy convencido, ¿no? No, estamos muy entusiasmados. Acá me dicen los compañeros que estás como dudoso, pero pasa que es partido partido. Hay que darle chance. Hay que ir viendo. Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe. Ahora, después de tanto tropezón, vamos a tratar... Lo que pasa es que vienen con la capa baja. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pero el ánimo siempre está, ¿no? Siempre lo seguimos. Siempre lo seguimos. Te voy a dejar de distraer porque se te va a quemar un choricito o el asado y después la gente se la va a agarrar conmigo. Muchas gracias. No, la culpa siempre es mía. No, no, para mañana vengo. Dale, nos vemos mañana, entonces vamos a estar acá. Arriba. Bueno, ahí teníamos al gran Mario y tremenda parrilla. La verdad que está buenísima esta idea, esta iniciativa, que ya está desde hace unos cuantos años de la parrilla solidaria por aquí en la Criolla del Prado. Y nosotros nos despedimos y mañana volvemos. Hasta mañana. Nadia, me parece que mañana te llevas varios tuppers de acá para preparar ahí a la parrilla. Ah, perfecto. Traemos todos los tuppers. ¿Hasta qué hora recepciona los tuppers? Sí. Como Mario, viste, dijo hasta las 9, ¿no? Bueno, viste que hasta las 9, ¿no? Hijo, claro. Claro. Divino. Nadia, nos vemos mañana. Beso grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!